Acompáñenme para que conozcan la serpiente más grande de México. Ella se encuentra aquí delantito donde está esa roca. Hace como unas tres horas pasé por aquí, nada más que no me dio oportunidad de grabarla. En lo que sacaba mi teléfono y la cámara, se empezó a mover y se metió en un hoyo que está a un lado de la piedra. Nada más que ahorita no le vamos a dar oportunidad de que haga lo mismo. Antes de eso, la vamos a agarrar y moverla a otro ladito para que no se me vuelva a escapar. Vean qué chulada. Lo único que hay que hacer es identificar dónde está su cabeza para evitar una mordedura. Y de ahí viene lo más fácil. Hay que agarrarla. Y ahí va para adentro otra vez. Vean qué chulada. Al contrario de lo que piensa mucha gente, estos animalitos no se caracterizan por ser agresivos. Y hasta cierto punto, son fáciles de manipular. Sin embargo, si las andamos molestando o les hacemos daño, puede que nos peguen un buen susto. Ellas fácilmente nos pueden morder y se dice que su mordedura es muy dolorosa. Así que ahí les encargo. Si llegara a morderlos un animalito de estos, lo único que hay que hacer es que hay que lavar con agüita y con jabón para que no se nos infecte. Otra manera de defenderse de ella es bufar o sisear. Y esto lo hacen para parecer que son muy agresivos. Pongan atención y escuchen. Esta otra serpiente la encontré hace dos años. No podía perder la oportunidad de mostrárselas. La manera de cazar de ellas es por medio de constricción y emboscada, así como lo está haciendo ahorita ella. Vean qué chulada. Cuando están en etapa juvenil, se la pasan arriba de los árboles, ya que son presa fácil para sus depredadores. Entre esos depredadores están los halcones, las águilas, los búhos, coyotes, gato montés, el puma, los chulugos. Pero su principal depredador somos nosotros, los humanos. Ya que por ignorancia, supersticiones, pero más que nada miedo, al encontrarnos con una serpiente tan grande así como esta, lo primero que sentimos es temor de que nos vaya a atacar y terminamos haciéndole daño. Cuando ella lo único que quiere es pasar desapercibida y seguir su camino. Como pueden ver, su coloración es un color gris oscuro con manchas negras. La colita es un poquito más oscura, tirándole cafecito. Y por la parte de abajo es un color claro con manchas negras irregulares. La puedes encontrar en un color cafecito o café cobrizo. Su coloración varía mucho de acuerdo al entorno donde se encuentre. Vamos a moverla porque ya van como cinco veces. Se quería meter abajo de la piedra. Aquí se siente más segura, va a ser más fácil estarla manipulando. Como ustedes pueden ver, la he movido y no ha hecho nada por atacarme, más que hace rato en una de tantas ocasiones que se quiso meter abajo de la piedra. Me bufó. Pero de ahí en adelante la puedo mover, la puedo zangolotear. Y no va a hacer nada por atacarme. Uno de los beneficios que nos da este animalito es su piel, que es utilizada para confeccionar calzado, cintos, carteras. Y su carne también es comestible. Pero el beneficio mejor que nos da o la mejor aportación es que son excelentes controladoras de plagas. La gente que tiene cultivos o tiene bodegas de granos, maíz, trigo, las valoran bastante ya que se consiguen unos animalitos de estos y se acaban los ratoncitos en el área. A ella le gusta vivir cerca de fuentes de agua. Arriba de los árboles, en troncos, abajo de las piedras o en madrigueras. Se dice que estos animalitos son protectores de estos lugares donde hay agua. Y que si las llegas a hacer daño o las matas, se va a secar el río, lago o cenote donde viva. Vean que bonita piel tiene. Si a ustedes les gustan los animalitos, la naturaleza, pero sobre todo las serpientes, suscríbanse a mi canal, denle like y compartan para que más gente vean los videos y ayuden al crecimiento del canal. Ahí les dejo esas fotos. Chuladas de animalito. 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 Chuladas de animalito.